Es de la abuela No te pido mejor Mira, ven Hasta tengo que me tiene preocupado La mirada de la hermana de mi novia Cuando miro yo veo sus ojos raros Yo no puedo ni pensar en otras cosas Que cuñada me tiro Tan bonita y coqueta Su mirada yo sigo Para ver lo que inventa Que cuñada me tiro Tan bonita y coqueta Su mirada yo sigo Para ver lo que inventa Yo no quiero que mi novia se dé cuenta De lo que hace conmigo su linda hermana Que me añeña, que me mime, que me peina Y me invita a no ser que con su mirada Que cuñada yo tengo Complaciente y atenta Cuando no está su hermana A mi lado se sienta Que cuñada yo tengo Qué linda es mi corazón Qué linda es mi cuñada Qué buena es mi cuñada Más bella que su hermana Quisiera ser su amor Más bella que su hermana 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 Que cuñada me tiro Tan bonita y coqueta Su mirada yo sigo para ver lo que invento Y conversamos los dos solitos Me guiña un poco a su cuñadito Y conversamos los dos solitos Me guiña un poco a su cuñadito Que buena, que chula es mi cuñada Que simple es mi cuñada Mejor que su hermana me da su corazón Que linda es mi cuñada Que buena es mi cuñada Más bella que su hermana Quisiera ser su amor ¡Venga, hermana, buena! ¡Venga, hermana, buena! Y conversamos los dos solitos Me guiña un poco a su cuñadito Que buena, que chula es mi cuñada Que simple es mi cuñada Mejor que su hermana me da su corazón Que linda es mi cuñada Que buena es mi cuñada Más bella que su hermana Quisiera ser su amor Más bella que su hermana Se copió Más bella que su hermana Más bella que su hermana Más bella que su hermana